Personal de rescate tomó conocimiento de la agresión ocurrida la tarde de ayer en calle Madero del centro de la ciudad de Minatitlán, cuando se sabe que probables integrantes del Escuadrón de la Muerte resolvieron sus diferencias a golpes. Se especificó que la probable razón de la disputa entre los participantes de la pelea se debió a que estaban ingiriendo bebidas embriagantes, cuando de las palabras pasaron a la agresión. El director de la Escuela Secundaria Técnica Nº 60 de Sayula de Alemán desmintió que dentro del plantel se haya generado algún hecho de violencia o delictuoso que haya suspendido clases en el plantel, como se rumoró este lunes. El titular de la escuela señaló que se generó una confusión a partir de que alumnos encargados de realizar labores en el área agropecuaria localizaron en estado de descomposición un becerro recién nacido. Este martes fue sepultada Yarisbet Hidalgo, la mujer que cayó el pasado domingo de una torre de alta tensión propiedad de la CFE en Mérida, Yucatán. Medios locales refirieron que la mujer chuapense de 35 años subió a la torre en medio de un estado depresivo, presuntamente cansada de recibir malos tratos por parte de su esposo. La mujer subió 45 metros y permaneció ahí por casi 6 horas, tiempo que policías municipales y especialistas mantuvieron comunicación para que desistiera de su intento de suicidio, pero todo sin éxito. Un total de 7 homicidios se dieron en el mes de noviembre en los municipios de Minatitlán y Cozolacaque, de los cuales solo uno tuvo como resultado la detención del presunto culpable, según se informó de manera oficial. El hermetismo con el que autoridades ministeriales manejan los casos permite concretar que en esta ocasión Minatitlán va a la cabeza con los índices delictivos al recopilarse un total de 4 homicidios dolosos. Dos motociclistas empleados de una financiera de Acayucan fueron víctimas de robo con violencia sobre la carretera hacia Soteapan, a la altura de la localidad de Ixhuapan. El hecho se registró este martes sobre la vía de comunicación, kilómetro 7, en la desviación a Montegrande. La caída de una veladora sobre un altar provocó un incendio en una vivienda de la familia de la síndica del gobierno de Acayucan, Silvia Elena Herrera. El incidente ocurrió sobre la calle corregidora esquina Callejón Cartas, en el barrio Villalta. La Fiscalía General de la zona centro Córdoba, a través de la policía ministerial, cumplimentó una orden de aprehensión contra un presunto homicida. Dentro de la causa penal 76-2009, se encuentran asentados los hechos que se instruyen a Primitivo N, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado. Imagen del Golfo